... ...en Calamonte conocemos el arte urbano... ...y las técnicas del graffiti... ...de la mano de Pablo Herrero... ...el artista emeritense está a punto de completar... ...este impresionante mural. "...es un proyecto que se sale de lo normal... ...vale, porque mis técnicas especializadas son el 100%... ...es con el uso del spray, ¿vale?... ...en este caso el cliente y por decisión propia mía... ...hemos optado por realizar en su totalidad... ...el mural con pinceles... ...con pintura plástica y acrílicos". Distinta técnica, pero el resultado, ya lo veis... ...habla por sí solo. "...es más laborioso que el spray... ...la técnica del spray es mucho más rápida... ...y tiene otro tipo de efectos... ...pero en realidad... ...queda bastante bien una técnica u otra". A Pablo no hay técnica que se le resista... ...y los clientes están así de contentos con su trabajo. "...a la prueba está que, hombre... ...falta un pequeño detalle que se está haciendo ahí... ...que lo está haciendo ahora... ...pero el mural en sí ya se ve las dimensiones que tiene... ...y un mural grande y bonito, lógicamente... ...y la verdad que de momento no nos estamos arrepintiendo... ...ni mucho menos, o sea, nos encanta el mural". Tan satisfecho está con el mural realizado por este grafitero... ...que no descarta recurrir a él para futuros proyectos. "...de hecho tenemos ya algo más en proyecto... ...que nos gustaría en una zona que tenemos como de... ...de recreativa también, como de pista de baile y tal... ...y también nos gustaría hacer también allí... ...otros pequeños proyectos que no lo hiciera él". Y es que Pablo tiene más de 15 años de experiencia... ...en el mundo del graffiti... ...este artista deja una huella en cada obra... ...y en este mural ha reflejado toda su evolución en el sector. "...este mural tiene todos los conocimientos... ...y toda la evolución, todo el trabajo que lleva detrás... ...toda la calidad, todo el sufrimiento... ...todas las constancias... ...toda la pasión que uno tiene hacia esta carrera... ...que para mí es impresionante el mundo del arte". A un mundo que llegó por pura coincidencia... ...y fruto de la casualidad. "...de pequeño siempre me ha llamado la atención... ...el mundo del arte... ...de hecho, suelo pintar cuadros desde muy pequeño... ...y un día, en una zona abandonada... ...paseando con mi padre, vi a una persona... ...pues que estaba pintando en las paredes... ...y me quedé totalmente asombrado... ...de lo desconocida que era eso... ...a partir de ahí, con 13 años... ...surgió mi interés por el mundo del graffiti... ...fui poco a poco evolucionando... ...hasta el día de hoy... ...que me he convertido en un profesional... ...en este sector tan complicado de mantener". Este grafitero ha hecho de una afición su profesión... ...con su talento y la ayuda de las redes sociales... ...Pablo Herrero crea soluciones decorativas... ...en todo tipo de paredes. El 80% es redes sociales... ...el 20% es el famoso boca a boca... ...que es nunca falla, ¿vale?... ...cuando eres bueno y te tomas tu trabajo en serio... ...y te implicas en cada proyecto... ...como si fuera tuyo, personal... ...el cliente lo casta, ¿vale?... ...y se lleva una sensación... ...de un servicio completo... ...y te va a recomendar". Y entre tantas obras a su espalda... ...recuerda una muy especial... ...acostumbrado a dejar su huella... ...hay un trabajo en el que fue él... ...quien quedó marcado. "...gente con cáncer... ...y les pinto lo que quieran ellos... ...se ponen contentos... ...les pongo un poco de color en su vida... ...y fue un proyecto... ...para mí uno de los mejores... ...y más emotivos que he podido hacer... ...ver cómo... ...ver cómo me lloraba... ...eso es algo increíble... ...que solamente el artista en sí... ...puede comprobar y sentir". Y es que un graffiti es una expresión artística... ...que a menudo se relaciona con el vandalismo... ...una connotación negativa que Pablo... ...y otros muchos grafiteros... ...han contribuido a borrar. "...poco a poco... ...gracias al esfuerzo de muchos artistas... ...a nivel regional y de España... ...se ha ido limpiando esa imagen, ¿vale?... ...y en la actualidad está muy demandado... ...para la personalización de murales". Es muy demandado... ...porque son verdaderos genios del arte urbano... ...Pablo ha realizado espectaculares murales... ...por toda la región... ...y en Calamonte... ...todos sus vecinos y visitantes... ...podrán disfrutar desde hoy... ...de su última creación.